Hola mis plebellos, ¿cómo están? Espero estén muy bien porque yo soy super Kevin Bueno mis plebellos, el día de hoy yo les voy a contar la realidad, la realidad verdaderamente de mi rostro Muchos, muchos dicen, ay bella pero tu rostro ha cambiado, pero tu rostro está distinto, pero tu rostro... Mis plebellos, ¿saben cuál es la realidad de las cosas? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa con mi rostro? No sé si ustedes recuerdan que yo les digo que mis contenidos son grabados rápido, los hacemos en la mañana Porque en la tarde hacemos muchas cosas, Alexander está en el turno de la tarde y yo estoy en algo que les comenté anteriormente Que obviamente no lo voy a decir hasta que lo termine Entonces ustedes deben ser muy conscientes que cuando nos levantamos de mañana, de mañana, porque yo me levanto de mañana a las 6 de la mañana Y obviamente yo voy a dejarme el rostro a la mañana, se le da de comer a los gatitos y obviamente me empiezo a arreglar Y obviamente hasta yo misma me doy cuenta que en el espejo cuando estoy observando veo mi rostro muy distinto O sea, está súper hinchado, aquí lo pueden ver que está súper hinchado porque estoy levantada de dormir, no es que está así Entonces lo que les quiero es hasta mi voz cuando ustedes la escuchan que está, ay que ronca, ronca Porque también, o sea, es que yo nunca he tratado de fingir nada, así es mi voz Solo que mi voz, por ejemplo, en este caso, ya me metí a la voz La voz cuando se escucha como más fina es por lo que he hablado, he indagado, he conversado Y he hecho, o sea, he como que movido la boca Pero mientras yo no la mueva me levanto Y entonces cuando voy a grabar obviamente se me va a escuchar el ronquido porque es algo natural Basándonos en mi rostro como se los dije, así, cuando yo me levanto es así mi rostro como ustedes lo ven así Se ve inflado, se ve hinchado, se ve gordo Y es algo muy muy sorprendente en Flebella que yo les voy a comentar Ustedes aquí en cámara me pueden ver, Bella está un poco corta, un poco hinchada Pero hay muchos seguidores aquí que obviamente me han visto en persona Siquiera lo pueden, bueno, siquiera ya lo pueden decir algún día que ustedes lo vean Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, yo no soy, por ejemplo, la misma que se ve aquí en los videos ¿Por qué les digo así? Porque muchos me han dicho, bye, pero eres demasiado alta, eres demasiado guapa en los videos No se te ve así, o sea, es como que todo lo contrario a lo que yo soy aquí en video A como soy o como me ven en persona Entonces por eso les quiero decir que yo literal cambio hartísimo Aquí en cámara ustedes me pueden ver así Pero en persona es como que otra inflexión y se quedan hasta sorprendidos Y hasta me dicen así cuando yo tengo un poco demasiada hermosa en persona Y entonces eso es lo que les quiero decir Por eso a veces dicen, ay, Bella, pero tu rostro, que que está pasando Es porque yo les estoy diciendo que mis videos son grabados Entonces yo me levanto, me levanto y obviamente mi rostro está súper hinchado Ahorita lo tengo súper hinchado pero estoy recién levantada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!